Arriba las mujeres, y arriba las mujeres cabronas chiquititas ¿Dónde están aquellos que tienen cada dos viejas? Los que tienen cada dos hombres ¿Dónde están aquellos que tienen cada dos hombres? Los que tienen cada dos hombres ¿Dónde están anybody? Arriba las mujeres cabronas chiquititas ¿Dónde están aquellas g affichitas Anacogadas chiquititas No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!